Por ahora nos vamos al área de Orlando, al interior de la península de la Florida. Quizá ahí todavía se sienten los últimos, los últimos rasguños, las últimas lluvias de este huracán Milton. Vanessa Oca está ahí. Vanessa, buenos días. Hola, buenos días, Julio. Sí, exactamente. Mira, estamos todavía sintiendo la lluvia, sintiendo un poquito los vientos. Durante toda la madrugada se sintió muy fuerte el huracán, sobre todo lluvias continuas en esta zona. Quiero mostrarte un poco dónde estamos. Estábamos tratando de llegar a una localidad cerca a un río que se llama Little Wikiba, aquí en el área de Orlando. Pero nos encontramos con estas inundaciones. Hay en varias calles, inundaciones. No pasamos por acá porque precisamente no sabemos qué tan profundo es. Estamos cerca de ese río y quiero también enseñarte, mira, acá hemos visto algunos peces varados. O sea que evidentemente están saliendo de este río Wikiba. Es un río más o menos de unas 15 millas, que es un afluente del río St. Jones, que es el río más largo de la Florida. Y bueno, vamos a desplazarnos un poquito para acá y te voy contando lo que vamos encontrando. Esta área es una área que está propensa a las inundaciones por dos razones. La primera es porque la parte central de la Florida es muy baja, la parte central de la península es muy baja. Y recordemos que la península de la Florida está ubicada sobre una piedra porosa. Entonces, el agua no sólo viene por la costa, sino el agua también viene por debajo de la península. Entonces, por eso es que este era uno de los grandes peligros. Pero también, mira, si vemos hacia allá, acá se ha formado como una especie de lago. En Orlando hay más o menos unos 100 lagos que sirven de drenaje cuando llueve. Entonces, es un punto que juega a favor. Pero en estos casos, cuando el agua y el piso han saturado toda la zona, sabemos que Helín hace dos semanas trajo fuertes lluvias y esto saturó el piso. Y ahora las lluvias de Milton, que llevan más de 12 horas golpeando esta área central de la Florida, pues el terreno está completamente saturado. Y esos lagos y estos dos ríos principales de los que te hablaba, pues básicamente se han desbordado y juega en contra de los residentes de esta área. Cuando veníamos por acá, porque obviamente nos salimos de esta calle, mira, no pudimos pasar más allá. Quiero mostrarte lo que tenemos aquí al fondo. Un árbol está bloqueando completamente esta zona. Vamos a tratar de buscar otra manera para poder llegar al área de casas de este río que te cuento que aparentemente hay reportes de que esa comunidad está inundada. Julio. Pues esperamos que en esa comunidad el impacto no haya sido muy fuerte, Vanessa. Decimos, tú estás sintiendo ya la salida, la salida de Milton, cuando nos enlazábamos contigo ayer por la noche, todavía en Orlando no se sentía nada. ¿Cómo transcurrió la noche en Orlando? A pesar de estar tierra adentro, el impacto pudo haber sido muy fuerte. Milton seguía con fuerza ahí. Así es. Mira, pasó por encima de Orlando y la parte central de la Florida con vientos de 85 millas por hora. Así que se oía, se oía con fuerza en el hotel donde estábamos. Nos estuvimos monitoreando durante las horas de la noche y muchas lluvias. O sea, yo creo que trajo una gran cantidad de agua, más o menos de 6 a 12 pulgadas de lluvia para esta área, incluso 18 pulgadas en algunos lugares. O sea que, como tú dices, a lo largo de la mañana, una vez salga el sol, vamos a estar viendo cuál fue el impacto real, pero yo creo que las inundaciones definitivamente va a ser algo que vamos a ver a lo largo del día. Bien, Vanessa, muchas gracias. Vamos a volver contigo más adelante. Esperemos que puedas entrar a esa comunidad y esperemos que los daños no sean muy grandes.